Rictofen Rictofen ¿Vamos a hablar de la sangre? Puedes hacerlo si quieres Aunque no creo que sea una conversación especialmente interesante Nos hiciste un breve recorrido por otras ubicaciones Dijiste que necesitábamos los viales de sangre Tenía razón Este tema es muy aburrido ¿Podemos hablar de otra cosa? Vale ¿Qué tal si empiezas por hablarme sobre tu estrategia final? En concreto ¿Qué planeas hacer con todas nuestras almas dando tumbos en la llave de invocación? La casa Debemos llegar a la casa No tardaremos mucho Hablas de la casa como si tuvieras la más mínima idea de lo que es La casa ¿No te lo había dicho? Es donde estaremos a salvo ¡Por siempre! ¡Jamás! Dime una cosa Y dame una respuesta directa Yo te juro que te meteré un puñetazo en las bolas de chicle ¿A quién se le ocurrió tu plan? Yo, en realidad, no lo sé ¡Me estoy liando otra vez! ¿Estás listo para enfrentarte a tus demonios, Nicolai? ¿Estás preparado para lo que se avecina? ¿Qué es lo que nos espera? Habla claramente, alemán Esto afecta al destino de mi alma eterna Tu alma no está en peligro, Nicolai La llave de invocación la contendrá La mantendrá a salvo ¿Cuál es el propósito? Todavía no te he oído explicar qué planeas hacer Cuando tengas nuestras almas La locura que te rodea no durará siempre, Nicolai Te lo he dicho más veces Todo lo que hago tiene un motivo Intento mejorar la situación La de todos nosotros Hace mucho que dejé de intentar Comprender tus asartijos, Richtofen La guerra es lo único que entiendo de verdad Voy a tener que pedirte que confíes en mí, Nicolai Cuanto menos hablemos de la sangre, mejor Se supone que es un secreto No has explicado el motivo de nuestro último viaje Ya sabes a qué me refiero Confía en mí, Nicolai El plan tendrá éxito Esa fea cabecita rusa no puede estar siempre preocupada Son órdenes del doctor Eres una criatura imposible, Richtofen Tengo la horrible sensación de que ni siquiera tú sabes por qué haces lo que haces No me atrevería a hacer conjeturas Pero creo que entiendo parte de lo que debes de sentir, Nicolai Miro a mi alrededor y veo mi país consumido por la locura Ni siquiera sé cómo debo sentirme Al menos tenemos una motivación Algo que no siempre ha estado ahí Nos están llevando por un camino muy oscuro Hacia un destino desconocido Escucha las voces a nuestro alrededor, Nicolai Creo que sus palabras son muy sabias He oído muchas voces Pero poco sentido común Aparte del desprecio personal Creo que subestimar al alemán no es lo más inteligente Conocer reinos que escapan a nuestro entendimiento Los objetivos de Richtofen siguen sin estar claros Lo único que nos une es la conveniencia Lo respeto, Nicolai Pero no estoy de acuerdo Creo que Richtofen volverá a traicionarnos Recuerda mis palabras Está en su naturaleza Has dicho muchas cosas ciertas que luego han sucedido, Richtofen Para mí, está claro que estamos en manos del destino Así que, vas a decirme qué nos depara el futuro Esto, no Ese conocimiento es una carga que solo yo puedo llevar Temo que la inestabilidad que nos rodea Refleje el desequilibrio en la mente de Nicolai Me preocupa lo que pueda suceder Nicolai es más fuerte de lo que cree, Stakeo No sabes por lo que ha pasado Yo sí ¿Qué pasa si no completamos nuestra misión? ¿Qué sucederá si no conseguimos recuperar al otro Nicolai? El fracaso es una cosa del pasado, Stakeo Lo he experimentado una y otra vez, pero ya no más Completaremos nuestra misión Hace mucho Me dijiste que oiría voces Y que debía confiar en ellas Sí, Stakeo Oirás voces Incluso algunas que no siempre me hablarán a mí ¿Cuál es el propósito de los viales de sangre? Los que obtuvimos tras el viaje a la isla No te preocupes Su propósito real se aclarará Suponiendo que lleguemos a eso Cosa que espero que no suceda ¿Cómo te sientes al volver a estar en tu viejo campo de batalla? ¿Te trae muchos recuerdos? Esto no es lo que yo recuerdo La Rusia que yo conozco no estaba infestada de dragones gigantes Aparte de los dragones, de los robots y de los sacos de carne Deberías ser capaz de orientarte por aquí, ¿no? ¿Por qué supones que puedo orientarme? ¿Porque soy ruso? ¡Dibújame tu mapa del puto Chicago! Tranquilo, Nicolai No estaremos aquí más de lo necesario Solo tenemos que ocuparnos de... De ti No necesitas explicar el patrón, Dempsey Richtofen fue el primero Tú al segundo Takeo al tercero No soy tan tonto como tú Míralo por el lado bueno, Nicolai Si salimos de esta Viviremos el futuro mejor que Richtofen nos promete siempre Las promesas pueden romperse, Dempsey Me temo que lo más probable es que nos unamos a Richtofen en su descenso a la locura ¿Por qué estás tan triste, Nicolai? Aunque cuando te oigo gritar en el fragor de la batalla No puedo dejar de sentir que te sucede algo Hay tantas cosas que no están bien, Dempsey Por eso grito y maldigo Me ayuda a no pensar en lo que está mal Oye, Tak Sé que lo pasaste mal al despedirte de ti mismo Por no mencionar la traición Debo confesar Que los últimos eventos me han dejado tocado Pero seguiré el camino que tengo ante mí El camino que nos espera es largo y oscuro ¿Recuerdas quién dijo eso? Creo que Richtofen está guiado por visiones inaccesibles para nosotros Diría que va por el camino de la redención No sé si Richtofen podrá redimirse alguna vez, Tak Sus manos están manchadas con la sangre de muchas personas Aunque su redención sea imposible Parece ansioso por reparar sus errores Aunque sigo sin saber qué pretende exactamente Sobre todo con ese asunto de los viales de sangre Creo que hay una perspectiva global Que aún no somos capaces de ver Ya sabes, Tak El tiempo lo dirá Cierto El tiempo desvelará esos misterios que llevan tantos años ocultos ¡Suscríbete al canal!